Son las nueve de la mañana con tres minutos. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje. Reporta. Siempre es un gusto saludar a Alberto Peláez y una buena oportunidad platicar con él, escuchar lo que nos tiene que decir que acontece en Europa. Alberto, ¿cómo te va? Te saludo con afecto. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Madrid, buenos días en México. Bueno, estoy en pleno centro en la calle Serrano porque quería que vierais cómo está Madrid de vacío. Estamos en pleno final, finalizando el mes de julio, empezamos agosto y en agosto todo el mundo se va. Después de dos años de pandemia, pues evidentemente todo el mundo ha cogido las maletas, ha tomado el coche y se ha marchado porque a partir de hoy comienza la operación salida, mañana y pasado la gente está viajando por el resto del país y en agosto Madrid se queda literalmente vacío como ya podemos apreciar. Es el mejor momento para viajar. Ahora, con este enorme calor que estamos pasando en Madrid, hay que tener en cuenta que, Hugo, el calor no va a ser para siempre, que luego va a llegar el frío y esto lo quiero empatar con lo que está pasando en Rusia. Al final nos estamos dando cuenta que Vladimir Putin tenía, o por lo menos tiene una parte importante de la salte por el mango. Estamos a finales del mes de julio y ahora mismo estamos pasando mucho calor en toda Europa, pero a partir de finales de septiembre, principios de octubre en países como Bélgica, Alemania, por supuesto, Rumanía, Polonia, etcétera, el frío va a ser helador. ¿Y qué pasa? Que él tiene la llave de cerrar el grifo del gas. Ya lo había dicho varias veces, ya lo está haciendo, está suministrando algo más de la mitad de lo que estaba suministrando antes y hoy todavía es soportable porque, insisto, hay calor, pero dentro de poco tiempo va a pasar mucho frío y va a empezar a haber una gran pobreza energética. No vamos a poder consumir gas seguramente por lo caro que va a resultar el gas. Por eso la Unión Europea, desde Bruselas el otro día se lanzó la posibilidad de que hiciéramos todos los países de la Unión Europea un ahorro del 15% sobre el gas para poder tener un stock de cara al invierno. Y es lo que aquí en España no tenemos una dependencia tan importante como otros países, como puede ser Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, que tiene una dependencia casi del 100%. Nuestro gas depende fundamentalmente de Argelia, aunque nuestra relación con Argelia en los últimos tiempos, gracias a la muy mala gestión que ha hecho Pedro Sánchez, lo están castigando los argélinos con un gas muy caro y también están ya empezando a racionarlo. Por lo tanto, para toda Europa y, por supuesto, para España, el invierno, Hugo, puede ser muy duro, muy complicado, muy helador y muy caro, porque tanto la luz como el gas van a ser mucho más caros de lo que está haciendo ya hoy en toda la Unión Europea, Hugo. Oye, Alberto, nos hablas de los estragos, de lo que puede suceder, de las consecuencias, pero ¿qué alternativas tienen ante el escenario? Claro que tienen. Bueno, lo que se está haciendo ahora, viendo que la situación se está agravando, como te estaba comentando, lo que se ha hecho es, por parte de todos los países de la Unión Europea, una política coordinada y en común para ahorrar energía de cara al invierno. Por ejemplo, en Francia, Emmanuel Macron, una de las cosas que va a poner ahora ya en práctica es que durante las noches algunas luces de neones, por ejemplo, ya no se pongan para que se pueda ahorrar, cosa que se debería hacer en otros países, como incluso en el propio España, porque hay que recordar que aquí la luz es cara, no, lo siguiente. Aunque si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, realmente no es nada caro. En Alemania cuesta el doble de lo que está costando en España. Por ejemplo, la luz ya se está buscando una manera de poder racionar el gas diga al invierno, que estamos hoy a finales, pero insisto, en países como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, a principios de octubre ya hace mucho frío y aquí mismo en España, a mediados de noviembre, ya también hace bastante frío. Las navidades pueden ser enveladoras, por eso es muy importante concienciarnos, concientizarnos, como decimos en México, de que tenemos que ahorrar y de que no podemos gastar fundamentalmente gas y electricidad. La luz se ha convertido en un bien escaso, un bien de lujo, Hugo. Alberto, por otro lado, también nos enteramos en la semana que España nos sitúan como líder a nivel mundial en casos de la viruela símica o la viruela del mono, como también se le conocen, hablaban de 3.000 contagios. Yo te pregunto, ¿esto cómo lo han tomado los españoles? ¿Qué decisiones ha tomado el gobierno o va a tomar? Bueno, de momento, Hugo, más allá efectivamente que aparece en la prensa que cada vez hay más casos y, desde luego, atendiendo a lo que dice las restricciones que pide la OMS, especialmente los hombres en las relaciones sexuales, no hay mucho más. Ten en cuenta que ahora mismo estamos saliendo de una pandemia, una pandemia que ha sido, que hizo que el planeta entera tuviera que estar encerrado y todo el mundo se quedó encerrado. Y ahora la gente está saliendo, desde luego, y está saliendo a rodales. En España no es necesario llevar la mascarilla, el cubrebocas, y se le ha perdido también el miedo, el respeto, espero que no, pero el miedo ya a las consecuencias del COVID. El tema del otro es distinto en el sentido de que no se está viendo como una emergencia importante, a pesar de que la OMS está diciendo que pudiera convertirse en una pandemia. Pero hoy en día el español está ya en otras cosas, con el calor, etc., y tienen que ser muy claras las autoridades españolas de decir qué se debe y qué no se debe hacer. Más allá de que los hombres homosexuales no deben tener, tienen que tener mucho cuidado en las relaciones, porque efectivamente puede contagiar. Estaba leyendo que se puede contagiar incluso en el contacto con la ropa, con las sábanas, pero la gente no está tomando realmente conciencia de lo grave o no que puede ser. De acuerdo, Alberto, oye, pues te envío un saludo en la distancia y estaremos atentos, ¿verdad?, a ver qué pasos se dan a tratar de resolver esto que tú nos decías del invierno que puede ser crudo y helante también. Te envío un saludo, Alberto. Igualmente, un fuerte abrazo, Hugo. Muy buenos días. Buenos días y buenas tardes para ti. Ya son las 9 con 10. Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje en Europa. Reportó. Por sencillo que está tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barça, con gusto te sirve en la tranquilidad de tu hogar.